El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, pidió estar muy atentos a una posible injerencia rusa en las elecciones mexicanas. La sugerencia ocurrió durante una conferencia conjunta con el canciller Luis Videgaray y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Krista Freeland. En el encuentro también hablaron sobre seguridad y la situación de Venezuela. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador reiteró que ningún gobierno extranjero debe tener injerencia en el proceso electoral. En su primer día en Puebla, el precandidato de Juntos Haremos Historia estuvo acompañado por Miguel Barbos. Yo espero que actúe de manera responsable, que no intervenga en los asuntos que solo competen a los mexicanos. Ningún gobierno extranjero tiene por qué intervenir en los procesos electorales. También presentó en la Ciudad de México a sus coordinadores regionales de campaña. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se encargarán de los estados del norte del país. Berta Luján y Rabindranath Salazar del centro y Julio Scherer y Barra del sureste. Su principal objetivo será construir la estructura de defensa del voto. Marcelo Ebrard ya habló de los contrincantes de López Obrador. Sobre José Antonio Meade dijo que es un profesional que respeta y que el PRI trata de no darse por vencido. Mientras que a Ricardo Anaya lo considera un enigma y su partido no está creciendo como quiere. Esto es lo que le dijo Marcelo anoche a mi querido Ciro Gómez Leiva. ¿Tú me preguntes si estoy limpio? Sí. Aquí estoy, si no, no estaría. Y menos cuando fui objeto de tantas revisiones. Me encantaría tener representación política, me encantaría servir en el gobierno. Eso ya lo definirá Andrés Manuel. Así fue recibido Pepe Mida en Jalisco. Ahí se reunió con la militancia del PRI para plantear propuestas a favor del campo. El precandidato presidencial de Todos por México también se encontró con el potrillo Alejandro Fernández, con quien ha trabajado en pro de las madres solteras y los jóvenes a través de su fundación. Sobre su postura de continuar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, le pidió a López Obrador que sea claro y responda si él está a favor o en contra. Hoy trabajamos con la Secretaría San Centro del Esfuerzo y el productor, caminando y peregrinando en cada una de ellas. Tenemos que hacer la breves, que sean las secretarías las que vayan a buscar a los productores, que sean los ludócratas los que salgan de sus oficinas y se acerquen al campo. ¡No estén cingando! Eso le respondió Julio César Chávez a quienes lo criticaron por su encuentro con José Antonio Mead ayer en Sinaloa. El exboxeador dijo a través de su cuenta de Twitter que estamos en un país libre y soberano y puede apoyar a quien le dé la gana. Mead se reunió con Chávez y otros empresarios sinaloenses como parte de su precampaña en ese estado. Ricardo Anaya se encuentra en Puebla. El precandidato de la coalición por México al frente se va a reunir con simpatizantes a las 7 de la noche. En su visita a Chihuahua apoyó la caravana por la dignidad encabezada por Javier Corral y aseguró que no ha descuidado el estado. Recordemos que apoyó también la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México siempre y cuando se revisen los contratos de obra. Mi posición es sí a favor del nuevo aeropuerto, hace falta, es una obra de infraestructura necesaria para nuestro país, pero también debe haber una revisión puntual de todos los contratos para garantizar que no haya corrupción en una obra de esta magnitud. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.